¡Suscríbete! Bueno, había que girar la habitación Esto sí que lo tengo más o menos reciente O por lo menos me acuerdo de ello Había que ir tocando todos estos símbolos Sí, desplazamos la placa Y cada vez que desplazábamos la placa Nos salía aquí un sello por coger Me parece que eran seis los que había que coger Y los tenemos que colocar luego en otro sitio Venga, vamos a ir tocando todos Porque tenemos que desplazar todos Bueno, tenemos que desplazar la placa en todas las posiciones Mejor dicho Y coger todos los sellos Por aquí Venga, el siguiente Dos Vale, perfecto Vamos al siguiente Empezar por ese El siguiente será este de aquí Venga, desplazamos la placa Cogemos el sello Perfecto Perfecto Venga, siguiente Así, hay que coger en total Me parece que eran seis, ¿no? Porque son siete Hay siete orificios En la placa Pero uno oculta las cadenas de salida Entonces son seis Vale, lo quitamos Tenemos ahora mismo Cuatro Nos faltan dos Este de aquí Desplazamos la placa Serie de piedra Vale Y por último nos queda Este de aquí Vale, ya tenemos todos Ahora solamente hay que darle otra vez A desplazar la placa Para que nos vea un muestre otra vez La escalera de salida Porque ahora mismo está oculta Que es este de aquí Vale, me diréis ¿Y qué hay que hacer con los sellos? Bueno, pues en el capítulo anterior Me pasó una cosa muy curiosa Vale Que ahora quiero comprobar ¿Os acordáis en esa especie de Casa dentro del poblado Que conseguimos? Ahí nos van a dar la pieza Que hay que colocar aquí Encima de esta pirámide Es simplemente la punta de la pirámide Pero por alguna sana razón Cuando estoy mirando el capítulo anterior Luego en la edición Me fijé que no me había detectado la escalera Es un problema que me he encontrado A lo largo de la serie Que hay ciertos objetos Con los que se pueden interactuar Que por alguna extraña razón En el juego hay veces Que si no te colocas En la posición correcta No lo detectas Recuerdo que en el escenario de Calvin Nos pasó con una de las puertas De la cripta Que si no te colocabas bien No detectaba la puerta No sé Es una cosa muy curiosa ¿Vale? Entonces vamos ahí A la casa esa que vimos Que es esta de aquí Que sí se puede bajar Por las coleras Que está justo arriba del tejado Y que yo en el capítulo anterior Le di y no me lo reconoció Así que le voy a dar varias veces Hasta que me lo reconozca Porque sí o sí Se tiene que poder bajar Ya digo Es un fallo que recuerdo Que me pasó también Con el escenario de Calvin Mira ahora me la reconocía La primera Pero la vez anterior Mira ahora le estoy dando ¿Ves? Algunas veces me reconoce La escalera Ahí se me la reconoce Y otras veces no No sé Es un fallo bastante curioso Bueno Los sellos que acabamos de coger En la habitación esa Donde estaba la placa giratoria Pues simplemente hay que colocarlos Aquí en sus respectivos orificios Aquí tenemos Esto que es Ah, el frasco de piel indio Que ya lo vimos en el escenario Con Carby Que nos permitiría Recordar vitalidad Vale Esta es la imagen Del tío con los cuernos Que parece una cabra Vamos a ver ¿Qué sello hay que ponerle? Al de los cuernos Creo que es este Sí, correcto Colocamos el sello Hay que colocar los seis A ver Este es cabeza de pez Vale Vamos al de cabeza de pez Objetos ¿Cuál es el de cabeza de pez? Creo que es este Bien Segundo sello colocado Este tiene Como unos cuernos así De De Macho cabrío No sé si Será este Sí Vale Sello colocado Vamos con el cuarto Este tiene como una especie De cabeza de Lobo o de león Algo así A ver ¿Cuál eres tú? ¿Este? No ¿Este? Sí Vale Sello colocado Y ya se lo faltan dos Vale Ese debe ser A ver Es que este no se ha pillado A ver Cabeza de caballo Pues no sé yo si es este No Es el otro Este Parece una serpiente O algo así No sé Y ahora ya El cabeza de caballo Lo colocamos Perfecto Vale Perfecto Eso ya está abierto Voy a aprovechar Por cierto Y me voy a usar La bota de vino Esta Con agua curativa Para rellenarme un poco Venga La pirámide de piedra Y un amuleto Guardado Me vendrá bien Vamos al monolito Ese Conforme de pirámide Donde hay que colocarlo Venga Por la escalera Sin perder tiempo Estamos ya muy cerca Del final Subimos Subimos Por cierto La pistola ¿Cómo la llevo? Al 80 Con la recargamos Vale Cogemos el cristal Para que nos recargue Y bajamos por aquí Ya digo Lo he venido comentando Durante la serie Le hace falta el juego A este juego Le hace falta un remake Una puesta al día No solo Bueno Un tema gráfico y tal La verdad que Pinta bastante bien Tendiendo en cuenta Que bueno Son fondos fijos Y demás Muy a los Resident Evil clásicos Pero sobre todo En el tema de control Y de física Le hace falta una puesta a punto Pero vamos Como el comer Como el comer No sé Coge este cristal Creo que voy lleno Pero bueno Lo cojo Tenemos que volver al sitio Donde estaba la pirámide ¿Vale? Y colocar La parte superior Allí Venga Objetos La pirámide Coges un objeto Que es la cabeza de piedra Que ya vimos En el escenario A Con Carby Que él ponía una Y Alín ponía otra Guerrera Sois valiente Me gusta Que los hijos De la luz Tengan coraje Tomad este amuleto Pues aún Deberéis hacer frente A muchas batallas Y yo Hecatonchiles Te deseo La victoria Estupendo Hasta Hecatonchiles Está con nosotros Así que venga Vamos a dejar atrás Esto ya Ahora tenemos que volver Con la cabeza de piedra A colocarla en su sitio ¿Vale? Tenemos que rehacer ahora Un buen trozo Dejar atrás Toda esta parte Y encontrarnos con Carby Para encontrar el sitio Donde se dejan El altar Donde se dejaban Las tres cabezas de piedra Hay que dar una buena vuelta Genial Imagino que nos irán Saliendo enemigos A Paco, saco Pues nos lo vamos quitando El medio Venga Por aquí Vale Estábamos aquí En la escalera Esta Y subimos Que todo A ver Recarga la pistolita Y coge el cristal Coge el cristal Alin Vale No me quiere coger el cristal A ver Alin Cógeme el cristal Es que parece que solo se puede coger Por una Por una Por un lado Con el cristal Venga Continuamos Vale A ver Fuera Por donde estamos Estamos ahí Pues hay que darse la vuelta Y llegar hasta la otra punta Venga Vamos a pasar de estos bichos Vamos a matar solo Los necesarios Uy Esa mano tiene Tenía que haber acabado con él Ah Esa la dejo atrás Son muy lentos A este sirve Tiene que darle cargador Vale Todo recto Venga Perfecto Por aquí A ver Antes de nada Como va la pistola Uy 27 La recargamos Y nosotros De botiquines Bueno Tengo la bota también Vamos a echarnos una bota Vale Otro está afuera Otro está por aquí Vale Aquí solamente tengo que avanzar Vale Pues venga Avancemos Eso vamos a hacer Avanzar Venga Bien Venga Cuando se aleja Link Cuando se aleja del plano El sonido baja drásticamente No os pasa nada A vosotros Chavales Yo también lo estoy notando Que el sonido Se reduce muchísimo Venga Hay que recargar la pistola Vale Fuera Fuera A ver Ya estamos con que Nuestra amiga Lee No quiere coger el ¿Qué es eso que brilla Lee? Ahí Ah es un amuleto guardado Pero ¿Veis? Ya estamos con lo de siempre Que no me lo coge Vale Pues venga Continúo Cristal luminiscente Muy bien Creo que por ahí Se podía bajar Me parece A ver No Todavía no Yo creo que Como nos ha activado La potencia A ver No fuera Vale No Vamos a objetos Me voy a echar otra de estas Y voy a recargar aquí La fuente La bota de vino La verdad es que aquí Va sobrado De curas Y de tal Claro Se ha quedado La pistola cera Y el cristal Porque no la ha cogido Lee Eso es Vale Venga A la izquierda Por aquí Escalar la pared Vamos Genial A ver Por aquí Vamos Sube a Lee Sube, sube Como vamos Con pistola y cristal Vale El mapa está Hasta ahí Todo claro Pistola el 62 Cargada el 99 Pues lo recargo Cojo el cristal A ver si quiere que lo coja El cristal Sí Porque ya desconfío Ya desconfío Me voy a dejar cogerlo Venga Hay que subir por ahí Me llevo otro cristal Ya creo que tengo la arma Totalmente recargada Vale Hemos visto la secuencia Que al bueno de Alan Se le ha caído Algo No sé qué Un objeto Bueno pues vamos No necesito esto de momento Así que Venga Baja por ahí Alin A ver Alin Tienes que darle varias veces Y aún así Es que digo Tiene un error de físicas En el juego Importante En el escenario con Carby Quizá no lo note tanto Pero en este con Alin Lo estoy notando muchísimo Vale Tenemos que deshacer el camino Y volver hasta la zona Donde se ha caído a este hombre Y ahí por qué no le ves No le detecta Bueno pues paso de ti directamente Y ahora me das Condenado Antes no te detectaba Y ahora me das Por la espalda Bueno tú ahí te quedas Voy a matarte Para que no Te pongas especialmente pesado Que lo eres Voy a coger este cristal A ver Vale Cojo el cristal Ya tenemos recargada totalmente La pistola Vale Este es el sitio Por donde Por donde bajó el doctor Morton Vale Por ahí no puedo bajar Pero a lo mejor por aquí Por el hueso este Que parece una escalerita Sí Por aquí puedo bajar Por esta pared Vale De hecho hay unos cuerdas Y todo Venga Muévete Alin Venga bien Estamos llegando a algún sitio importante Estamos llegando a algún sitio importante Si tuviese tiempo Te felicitaría por tu coraje Pero realmente tengo prisa Y además es muy tarde Para ti Y para los otros Ahora nada puede detenerme Mira Mira lo que le has hecho a tu hermano Ove Pero Carby Lo he conseguido La tengo Rápido Vuelve aquí arriba El infierno se ha desatado No puedo subir Voy a tener que buscar otro camino Sigue Nos encontraremos más arriba Pero No puedo No Vete Es una orden Joga con Alin Es una orden Dice Vale Ahí hay unos muletos guardados Ya los he cogido A ver por aquí Parece que podemos continuar ¿No? Ey Ha salido un tristan aquí Que estaba escondido Venga Avanza Señorita Cedric Soy Johnson ¿Qué? ¿Johnson? ¿Cómo te atreves? Acabo de hablar con Carby Eres un... ¡Tardo! Hacerme pensar que Obed Morton era mi padre No tenía otra elección Lam quería que fueses a Shadow Island Al principio creí que era por las tablas Pero después me di cuenta que lo único que quería era deshacerse de Carby y de ti Puesto que erais las dos únicas personas que podrían ponerse en su camino Las traducciones las podría haber sacado a Obed Morton ¿Y la foto? Era un montaje Caray ¿A qué te dedicas tú realmente? Trabajo para el gobierno Me tuve que infiltrar en la organización de Lamb Pero me descubrieron y este envió a sus matones a por mí Vaya, parece que estamos todos metidos en esto Yo te manipulé, pero a mí también me manipularon Lo siento mucho Ahora tendrás que fiarte de mí Voy a intentar sacarte de ahí En una hora o dos Y hasta entonces... Aguanta No necesito tu ayuda Cambio Joder, con la lín que carácter tiene, ¿eh? Vale A ver, hay que cruzar este río ¿Por dónde? Por ahí no hay salida Por aquí Atentos a posibles enemigos Si os fijáis en el agua hay una especie de ondulaciones Atentos porque aquí nos puede salir cualquiera En cualquier momento y sorprendernos por la espalda o algo así Vamos a tirar aquí Intentando evitar pasar por esas zonas ¡Eh! Aquí están Toma, toma Bien de rayito Eso para que tengamos un poco un campeón A ver Vale, todo recto Por aquí A ver, voy bien No Es por aquí Eso es Rodeando un poquito por aquí Vale Otra cosa tranquila, ¿eh? Pero vamos Si sale otro, ya sabéis Pistolita de luz Que hasta ahora Yo creo que es Si no es mejor arma del juego De los mejores Desde luego Eso es Vale, ya llegamos Ya llegamos Alin Aquí Johnson Por Dios Johnson Si realmente trabajas para el gobierno Avisa a tus superiores Llama al ejército Haz Algo No puedo Ya no tengo ninguna autoridad Lam me ha engañado Carby me dijo que Lam tenía la traducción Sabes lo que quiere decir eso, ¿no? Sí Que él tiene el poder para abrir la puerta de las tinieblas Las puertas de las tinieblas He descubierto que Lam ha localizado otras dos puertas No No es posible Dime que esto no está pasando El piloto del helicóptero me dice que podemos recogerte antes del amanecer Por favor Tú nos falles ahora Tengo tantas ganas de partirte la cara que no podría abandonar ahora Siempre que hay una escena Le cortan la linterna a Alin Yo no sé cómo la hace Bueno y aquí estos dos cristanes que me están poniendo las pilas Eso es Venga Objetos Una candiplora Vale Y ya que estoy Armas Recargamos Cómo va el depósito El 73 A ver Todo recto Todo recto Por aquí Vale, por ahí no puedo pasar Tengo que tirar por aquí Y rodear Atentos porque aquí no van a seguir saliendo bichos Seguro A ver Donde estoy Me he pasado un poquito Por aquí Y ahora ¿Voy bien? Sí Venga Todo recto Vale Otra caverna Bueno, aquí yo creo que sería buen punto para hacer Un guardado Objetos Vamos a hacer Uso del guardado Aquí Carbioestibulo Encima Vale, tenemos que cruzar lo guardado Ya estamos muy cerca del final, chicos Mi niña Me da callidad Para No la escuches Dispara Dispara Dios mío Hija Dispararías contra tu propio padre No eres mi padre Nadie Nadie es mi padre Bueno Tenemos aquí El enfrentamiento contra este bicharraco Yo creo que es el enfrentamiento final Ya A ver ¿Qué le podemos hacer? Vamos a probar con la pistolita A ver Eso es Dos Tres Tres Venga Es muy fácil, ¿eh? Bien No tengo ningún misterio esto Sigue Corre Yo los entretenré Pero ¿Y tú? Vení Soy un hombre Soy un hijo de la luz Venir Venir Bueno, ya veis que ahí Ove se ha sacrificado porque a nosotros continuemos ¿Vale? La otra vez que jugué el juego en PS2 Había un truquito que le pegabas un disparo Ove retrocedía Y ya directamente podías pasar Pero bueno, esta vez lo he hecho y lo quería hacer diferente Así que Vamos a colocar la cabeza aquí Que es lo que queda Y esto se acaba, chicos Venga Eh... Objetos Cabeza Tengo la estatua Todo esto se va a desmoronar ¡Corre! Venga Hay que salir copetaos Vámonos He visto un helicóptero en la costa oeste No pierdan tiempo Rápido Está a punto de amanecer Pero, ¿y usted? Ya puedo hacer realidad mi destino Gracias a usted Se lo agradezco mucho Váyase ¡Rápido! ¡Subí! ¡Rápido! Creo que lo tenías planeado Mirad eso Señor Fisbur Es usted geólogo especialista en lo que los científicos llaman tectónica Nos podría decir que ha ocurrido Shadow Island estaba situada justo en la cresta de una pequeña falla Se ha expandido repentinamente unos 12 metros Y ha provocado el hundimiento del aire Señorita Wallace Ya puede enviar a Fisbur Su pequeña recompensa Bueno chicos Pues completado el segundo recorrido con Aline El rejugado que le hemos hecho a Aline de Dark Ya sabéis Versión de Dreamcast La mejor versión que hay Al menos técnicamente Y bueno Agradecer una vez más Al grupo de fans Que hizo la traducción Incluso insertó los vídeos de la versión de PS2 Para verlos también en el mismo idioma español Genial Y nada más Poco comentar con el juego Que no hayamos comentado una altera serie Que por cierto Se podría haber ocurrido un final un poco diferente para Aline Pero es exactamente el mismo final Para ambos personajes Aun así recomiendo Jugarlo con ambos personajes Para sacarle el máximo partido al juego Personalmente me ha gustado más El primer recorrido con Carby Ya lo dije creo que la otra vez también Que lo pongo en PS2 Y bueno Aprovechando que Tenía algunos fallos Ese primer recorrido que hicimos De la versión de PS2 con Carby Pues le he hecho un rejugado completo A los dos seccionarios con los personajes Nada más Por mi parte nada más El juego ya he comentado Que adolece algunos problemas Pero que aún así Yo lo recomiendo Está muy bien Muy buena ambientación el juego Aroma survival clásico Y os lo recomiendo Que le echéis un vistazo Y que lo probéis por lo menos Por mi parte nada más Agradeceros a todos los que habéis estado apoyando la serie Hasta este punto Mandaros un saludo Y os animo a que paséis por el canal Que vienen Vienen estrenos importantes Chicos El estreno de la Playtale Lo hemos tenido hoy mismo El mismo día que veréis este capítulo Y Espero que os haya gustado mucho ¿Vale? Así que nada más Mandaros un saludo Agradeceros a que me hayáis acompañado Hasta este punto Y nos seguimos viendo por el canal Como siempre digo Cuidaros Something is in here Y nos seguimos viendo por el canal Y nos seguimos viendo por el canal Y nos seguimos viendo por el canal